Gogol Bordelo es un grupo musical formado en el 1999, en Nueva York, Estados Unidos. La mayor parte de sus miembros son inmigrantes de Europa del Este. Su estilo musical ellos lo definen como Gypsy Punk, pero en realidad es una fusión de diversos estilos como Punk, Rock, Skat, Latino, y otros ritmos de diversas regiones de Europa, pero teniendo siempre como base la música y la sonoridad gitana. Una de sus principales características es la fuerza e intensidad de sus presentaciones en vivo. El nombre de la banda es en homenaje al escritor ruso Nikolai Gogol, nacido en la región que hoy en día corresponde a Ucrania. Uno de sus fundadores, voz principal y líder es el ucraniano Eugene Woods, quien ha señalado como influencias musicales a Jimi Hendrix, Manu Chao, The Class, entre otros. Su primer disco larga duración lo editaron en el año 1999. Haremos un recorrido por la música de Gogol Bordelo a través de una selección de temas en vivo, tomadas de presentaciones en Alemania, Inglaterra y Francia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.